¡Hola camaradas! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy es una noticia triste para el mundo de los videojuegos. De hecho, hoy he subido un vídeo hablando de lo de Abandonet, cosa que es pues un poco cachondeo, ¿no? Un poco risas. Pero no, en esta ocasión voy a hacer otro vídeo porque tenemos una noticia de última hora y creo que es importante para el mundo de los videojuegos y sobre todo los que aman, ¿no? Los eventos de los videojuegos, los Nintendo 10 y todo eso, porque efectivamente una última hora y es que se acaba de cancelar el E3 2022, una de las conferencias más importantes del mundo de los videojuegos. Se acaba, ahora mismo hace bien poquito, de confirmar que no se va a celebrar ni de forma presencial ni tampoco de forma digital. Os voy a contar los motivos por los que creo que de verdad ha pasado esto y también vamos a hablar de... Es que este tío me queda muy mal. De verdad, me parece una falta de respeto lo que acaba de hacer este pavo. De verdad, George Kivley, uff, ya entiendo por qué la gente tiene tantas ganas. El puto Doritos me cago en leche. Pero antes de nada, se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de estas noticias, que siempre hago, ¿vale? Hay veces que las hago a la una de la madrugada, otras a las ocho de la tarde, otras pues cuando estoy comiendo, tengo hambre. Y también se agradece a los miembros vuestro apoyo, no solamente viendo mis videos antes que nadie, sino mi chat privado de Discord, emotes y muchas ventajas más. Que por cierto, hoy hablaremos en la plataforma morada sobre todas estas cosas que os animo a que os paséis para cerrar bien el mes, ¿no? La cuestión, ya sabéis que el E3 2000, bueno, 2000 lo que sea, ¿no? 2021, 2022, pues siempre está cargado de sorpresas, ¿no? Ya que siempre ha participado las mejores compañías del mundo de los videojuegos. Ha participado Nintendo, Microsoft, hasta hace bien poquito también Sony, ¿no? Que en los dos, tres últimos años no ha participado, pero por supuesto, ¿no? Ha sido historia el videojuego que también Sony, o incluso por supuesto las otras grandes compañías, haya estado presentes. Pero no solamente las de las consolas, ¿no? También, por supuesto, participa Ubisoft, ha participado Bethesda, ha participado pues Electronic Arts, han participado muchas y por supuesto había expectación después de toda la pandemia, pues que iba a ocurrir con este E3 2022. Ya que, pues a ver, la cosa, la verdad, por suerte está mucho mejor que el año pasado, cosa que se hizo en el año pasado y que todo fue de forma digital. No hubo presencia, ¿no? En lo que viene siendo en Los Ángeles, ¿no? Que normalmente se celebra en Los Ángeles, no ha habido ni stands ni nada por el estilo, pero sí que se hizo una presencia digital, cosa que cumplió, ¿vale? Podría haber sido mejor, pero cumplió, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Todo empieza con este tuit de Nibelium, ¿vale? Que es una persona metida en la industria y que siempre yo recomiendo porque el tío sabe información de primera mano. Y aquí empieza la de información, pone Supongo que es oficial, el E3 2022 está cancelado, ¿por qué? Porque Will Powers, ¿vale? De lo que viene siendo Geyser y de, bueno, que es formado de The Silver, PlayStation y Tencent, ¿vale? Una persona conocida en la industria, yo no lo conozco, pero sin Nibelium lo cita, es así. Dice, acabo de recibir un email, es oficial, el E3 digital está oficialmente cancelado para 2022. Un montón de sentimientos mezclados sobre esto, ¿no? Dice, espera, si que está cancelado o solo en persona. Dice, oficialmente esa E3 está oficialmente cancelado. Cancelado, es decir, de ninguna forma se va a poder celebrar, ¿no? Pero de momento no estaba 100%, super 100% confirmado. Pero, minutos después, aquí tenemos un artículo de IGN, Estados Unidos, que dice Vía IGN, el E3 2022 ha sido completamente cancelado. Y aquí, pues, por resumir un poquito, ¿vale? Que no vamos a dar, vamos a contar todo. Básicamente que las noticias han, bueno, se han explotado, ¿no? A través del PR de Razer, Will Powers, que ha dicho que un email ha sido enviado pues hablando de la cancelación del E3 digital, ¿no? Independientemente de IGN ha verificado los contenidos de esta información y que la ESA, es decir, la organización en el cual prepara todos estos eventos, ¿vale? Que desde siempre, desde hace más de 20 años lo ha estado preparando para dar voz a las empresas en el mundo de los videojuegos pues no hubo evento en el 2020, hizo uno en 2021 que este fue cancelado en enero, ¿vale? Fue una presencia, pero quizás iba a hacer uno digital y que sin embargo, lo que comentan es que estarán preparando toda la carne del asador para que el 2023 vengan por todo lo alto. Es decir, que lo peten de verdad, ¿no? Que las compañías lo hagan muy bien que aporten sus cosas, sus soluciones y todo lo demás para que el ETS 2023 no solamente sea una realidad sino que además sea uno muy bien hecho seguramente de forma presencial sin toda la parafernalia que nos ha ocurrido y todo lo demás, ¿vale? Hasta aquí todo, ¿vale? Al menos la noticia porque luego viene una cosa que me cabría Pero bueno, hasta aquí la noticia, ¿no? Es decir, pues bueno, como podéis estar observando pues efectivamente el ETS 2022 ha sido cancelado Por una parte, la verdad es que viendo el ETS 2021 solamente se salvaron dos compañías o sea, fueron Nintendo y fueron Xbox más Bethesda O sea, esas dos compañías a mí me parecieron muy buenas sus presentaciones cosa que, por cierto, fueron digitales ahí dando el motivo por el cual el ETS se tiene que actualizar de alguna forma y creo que por eso ha sido también esta cancelación pero también, pues las otras compañías no estuvieron a la altura fueron como una especie de acontageroj Ubisoft más o menos cumplió entre comillas aunque mucha gente no le gustó Koch Media fue una presentación desastrosa además también la estuvo la Summer Game Fest que sí que estuvo decente, la verdad no nos vamos a engañar sobre todo con el final con el tema de Elden Green que hablaremos de Summer Game Fest por cierto y además de otras cositas ¿no? en general un ETS que si bien no es bueno, no sé alguno para algunos es el peor peor es no hacerlo como el 2020 pero sinceramente era un ETS bastante ok ¿vale? sin contar Nintendo y sin contar Xbox ¿no? pues efectivamente pues como podéis ver aquí se ha cancelado ¿vale? seguramente habrá eventos veraniegos como en 2020 de otras compañías seguramente sí veremos a lo mejor una conferencia de Microsoft véase en junio o en julio de sus novedades o también de Nintendo ya que el calendario estaba pensado para ello y como el calendario estaba pensado para ello seguramente pues lógicamente a lo mejor editarán algo o cambiarán alguna cosilla pero sí que habrá pues lógicamente algún evento ¿vale? no voy a decir que todas Nintendo ya sabéis como es pero eso ¿vale? ahora viene lo interesante y aquí es que de verdad que sangre de verdad o sea de hecho hay un meme y todo y es que el tío el Geoff Keighley una vez se ha enterado de esta noticia ¿vale? porque esto se ha publicado a las 8 y 25 una vez se ha publicado esta noticia el Geoff Keighley ¿vale? de los The Game Awards el Doritos ¿vale? el tío que es rubio ahí ese pavo pues el tío pone esto de verdad que mala hazaña o sea el buen save el buen salseo el buen chismeo entre la gente en el mundo de los vídeos me encanta el buen té madre de amor hermoso a ver a lo mejor hay movidas que yo quizás no sepa pero brother a ver detrás del E3 hay mucha gente trabajando no solamente grandes directivos sino también pues no sé el que limpia los eventos el que lo prepara en la forma de la infraestructura los técnicos las propias empresas como tal ¿no? Bethesda o sea brother coño ten un poquito de consideración parece esto bastante de mala hazaña diréis solo es un emoji a ver a ver ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? este tío ha puesto esto ¿por qué? porque este hombre Geoff Keighley no solamente hace los The Game Awards también hace el Summer Game Fest que es como una especie de alternativa ante la cancelación del E3 2020 él hizo un Summer Game Fest bastante malo por cierto el de 2020 el de 2021 fue bastante bien ¿vale? pues estuvo bien muy bien la verdad o sea podía ser mejor pero hombre peor que el de Cochimedia o el de otros no fue así que bien bien entonces claro como es la alternativa y además él se desligó del E3 por movidas que tuvieron pues como que tiene mala labia como que hay salseo en todo el asunto ¿no? pues bueno aquí está el emoji y de hecho hay un meme en el cual Nibel ha puesto esto ¿vale? que bueno bueno ¡Uh! o sea el buen el buen el buen salseo se huele desde aquí ¿eh? o sea aquí desde España se huele el Zaska y se huele el más rollo de estos dos o sea de la empresa esta del ESA ¿no? que no sé lo que significa pero es la que hace el ETS y el Doritos madre mía Doritos se te huele aquí en la bolsa que estás comiéndote los Doritos mientras has escrito ese pedazo de emoji ¿no? por cierto le han preguntado a Nibel efectivamente que si es una broma del día de los inocentes ya que mañana es el Happy Fulls Day ¿vale? para quien no lo sepa mañana es el día de los inocentes americano no lo es ¿vale? según tiene el entendido bueno puede pasar de todo en el mundo de los videojuegos según tenemos entendido no no es una broma ¿vale? efectivamente no es una broma ha habido una interrupción de última hora cosas del directo la cuestión es que efectivamente el ETS 2022 ha sido cancelado ¿esto puede significar de que no haya eventos en el mundo de los videojuegos en verano? pues yo creo que no yo creo que efectivamente va a haber algo ¿no? pero bueno con todas estas movidas con todo este salseo pues lógicamente es una noticia triste para el mundo de los videojuegos porque a nosotros nos gusta mucho el ETS nos gusta mucho hacer las conferencias las reacciones es un huevo de contenido y la marca ETS ¿no? es importante también en YouTube ¿vale? no es lo mismo poner Summer Game Fest 2022 esas cosas no llaman ¿vale? pues lógicamente no tiene nada que ver pero aún así pues bueno seguramente haremos lo que haya haremos lo que sea y efectivamente lo que estaba comentando no, no es una broma del día de los inocentes no lo es es básicamente una cosa que ha pasado y que es real se ha cancelado entonces pues nos tenemos que apañar y todas esas cosas así que pues eso por cierto lo de lo de lo de lo de no fue una broma ¿vale? por si alguien lo pregunta de hecho han sacado una un comunicado de paso lo voy a enseñar o sea es que es un es un poco cachondeo ¿vale? lo de 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 es un poco cachondeo ¿vale? porque es que de verdad ¿qué les pasa a esa peña tío? o sea de verdad ¿qué les pasa a los de abandones? lo comento así por decir muy rápido ¿vale? pero básicamente aquí han hecho un comunicado en el cual dice bueno que hemos sido bombardeados competiciones y preguntas sobre el desarrollo y que pues bueno teníamos perneado para el primer team este sacar cosas de la demo pero que bueno que lo hemos tenido que detejar amigo amigo date cuenta amigo date cuenta de que esta mierda huele verga o sea de verdad madre del amor hermoso pues nada pues ok ya después está noticias después y después del E3 2022 pues bueno al menos ya estáis informados decidme vuestra opinión en los comentarios decidme qué opináis con todo esto y yo me voy a cenar así que nada dejad un buen me gusta suscribíos al canal recordad que en la otra plataforma de color morado haremos directo aveando de esto os animo a que os paséis seguramente estaré ya en directo y ya está así que nada un besazo y decidme lo que opináis la verdad un poco triste pero bueno hasta luego y ya estáis